Hola queridos amigos y amigas del programa 5 Minutos con Jesús. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este día, yo quiero meditar en las palabras del libro de Isaías capítulo 51, versículo 4. Así dice la palabra de Dios. Pueblos, préstenme atención, escúchenme, naciones. Yo publicaré mi enseñanza y mis mandamientos alumbrarán a los pueblos. El tema del mensaje es garantía total. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Cuando compramos un producto o aparato electrónico, recibimos del fabricante una garantía contra defectos de fabricación durante un periodo determinado. Hay tiendas que venden una garantía extendida por un tiempo aún más largo al consumidor. Todo esto para evitar futuras molestias y aportar más fiabilidad y seguridad. Dios también dio seguridades a su pueblo. Cuando les pidió que prestaran atención a sus palabras en Isaías 51, usó los verbos, oigan, recuerden, piensen. Dios le pidió a la gente que recordara de dónde venían y todo lo que había hecho para ayudarlos a lo largo de la historia. Les recordó lo que había hecho en las vidas de Abraham y Sara y que podían confiar en Él porque Él es la garantía de sus vidas. Más tarde, agregó, yo publicaré mi enseñanza y mis mandamientos alumbrarán a los pueblos. Isaías 51, versículo 4. Así Dios ofrece la plena garantía para nosotros hoy, para nuestros defectos. Su palabra, que es mucho más que leyes y prohibiciones, es instrucción y enseñanza para nosotros. Es revelación para guiar y conducir nuestras vidas. Hoy sabemos que esta garantía es Jesús. Jesús es la garantía de una vida justa aceptada por Dios, de una vida perdonada y redimida por Él. Dios nos acepta porque nuestra garantía no está en nosotros. No es de fábrica y mucho menos comprada y extendida por nosotros mismos. Nuestra seguridad está en el Salvador Jesús, quien pagó en la cruz por nuestras obras y pecados, quien nos rehizo en la resurrección y quien nos vistió en el bautismo. En Cristo la garantía es total. Oremos. Querido Jesús, gracias por iluminar nuestras vidas, por mostrarnos que tu garantía es mayor que cualquier cosa en la que podamos confiar. Ayúdanos a confiar en ti para nuestra salvación. En tu nombre. Amén. 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 Amén.